Libro, vamos a tener tres días con unas propuestas sumamente importantes, no solamente la presencia de las Bibliotecas Populares, la SADE, aquí en el Departamento de San Rafael, sino Juan Solar, Rocambole, El Soldado, Chanti, Felipe Piña, Jorge Martín, entre otras propuestas. Así que, nada, invitarlos a todos los sanrafaelinos, vamos a tener presencia de escritores también de Alvear y de Malarue. Un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Cultura, el Ente de Turismo y el municipio para poder concretar esta nueva edición de Feria del Libro, que es la vuelta de las Ferias del Libro a los departamentos. Las entradas son libres y gratuitas, hasta cubrir la capacidad, por supuesto, de las salas, pero la necesidad de poder pensar y desarrollar estas actividades en conjunto, que sea un beneficio en definitiva para los sanrafaelinos y todos los que quieran venir y visitar y participar acá en la Feria del Libro. En esta nueva Feria del Libro, la verdad que estamos muy contentos de esta grilla que se puede dar aquí con la presencia de grandes autores locales y de grandes visitas de nivel nacional. Una feria que se va a poder disfrutar todo el fin de semana, pensada para todas las edades, porque también vamos a tener distintos espectáculos para niños, para adultos, danza, teatro. La posibilidad de tener una feria en el sur mendocino con entrada libre y gratuita, creo que es el momento para poder disfrutar no solo de la literatura local, sino también de todas las artes que se van a estar desarrollando aquí en este espacio, en este Centro Cultural Bufano. Desde el EMETUR estar acompañando a la Subsecretaría de Cultura de la provincia en la realización de esta Feria del Libro, federal, podemos decir que es federal, que está tocando varias partes del territorio provincial y, bueno, por supuesto, San Rafael no ha quedado ajeno a esto, el sur de la provincia no ha quedado ajeno a esto. Y, por supuesto, que todo este tipo de eventos nosotros desde el Ente de Turismo lo vemos y lo valoramos, porque al turista también le interesa tener este tipo de opciones y también es un esfuerzo importante recibir a toda esta gente, organizar todos estos eventos y traer a todas las personalidades que van a visitar esta Feria del Libro. Así que, sí, es una inversión importante que hace el gobierno de la provincia aquí en San Rafael.